La Guardia Civil ha denunciado a una persona que se encontraba acampando con su coche en la parte asturiana de los picos de Europa. El excursionista fue localizado por la unidad de helicópteros de la Guardia Civil. Miembros del grupo de montaña de Cangas de Onís fueron los que se encontraron con el excursionista que manifestó que llevaba acampado desde el mes de febrero. Tras comprobar que tiene domicilio en Gijón, los agentes procedieron a denunciarle y le comunicaron la obligación de dirigirse a su domicilio. Gracias por ver el video.